Eterno Dios, gracias por la vida que nos concedes, por el privilegio de estar en tu santuario adorándote, unidos con otros hermanos en diferentes partes del mundo, adorando tu nombre que es grandioso y excelso, por la vida y por la salud, por la salvación que nos ofreces en Cristo Jesús, por la oportunidad de abrir tu palabra para oír tu voz, muchas gracias. Ven a bendecirnos, ven a nuestras vidas y a nuestros corazones y tu nombre sea santificado. En el nombre de Jesús. Amén. En un día frío como el que tenemos por aquí en la zona citrícola, sin duda alguna no hay como un calor. Un caluroso saludo de feliz sábado. Para ustedes que están aquí en el santuario, para quienes nos acompañan aquí a través de las diferentes plataformas, les enviamos un caluroso saludo. Ahí nos encuentra quizá en su casa, en la sala, en el comedor, algunos hasta en su camita, por enfermos o por la intensidad del frío, les enviamos un caluroso saludo, deseando que la paz de Dios bendiga sus vidas. Saben, hoy voy a hablar de una persona, ¿cómo les diré? Insolente, de una persona impertinente, de una persona irreverente. Vaya, descarada, desvergonzada, descomedida y desconsiderada. Pero tranquilos, no está aquí en el santuario, así es que vamos a tranquilizarnos. Y tranquilos, tampoco que yo sepa, se ha unido a ninguna de las plataformas, no, no está, es que tranquilos. Esta persona irreverente la conocemos, yo estoy seguro o hemos oído hablar de esta persona irreverente. En el evangelio de San Mateo, perdón, el evangelio de San Lucas, vamos a abrir la Biblia en San Lucas o si quieren, la vamos a ver aquí en nuestro pasaje. Se le conoce como el juez injusto de esta persona irreverente. La Biblia dice que este juez dijo, al fin, ni temo a Dios, ni respeto a nadie. Vean qué insolencia, vean hasta se ufanaba, hasta proclamaba su falta de respeto, diciendo, ni temo a Dios, ni respeto a nadie. Si él hubiera vivido entre nosotros, diría, me vale, me vale. Es la clásica persona, los muchachos dirían, es un gandallita, es un bravucón. Y es que la persona irrespetuosa, eso hace, se ufana a veces. Así era este juez, irrespetuoso. De allí el título del tema que le hemos puesto precisamente, irrespetos. Porque nuestra Real Academia dice que de ahí viene la palabra respeto. Es el valor que en el calendario de nuestra iglesia nos corresponde hablar el día de hoy, de respeto. Y la Real Academia dice que viene de esta palabra, respetos. Que significa mirar atrás, considerar. Y es que la persona irrespetuosa es una persona, obviamente, insolente. Es una persona que no le importan los sentimientos de las demás personas. Es una falta grave, obviamente. Y aunque en el calendario dice que hay que hablar del respeto, comencé hablando del antivalor. Que causa mucho daño en las relaciones humanas, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. Donde quiera que haya una persona irrespetuosa, trastorna el ambiente de armonía, de paz, de concordia y de tranquilidad. Que debería haber en todas las relaciones humanas. Y es que la persona irrespetuosa, pues no respeta ninguna norma. No respeta los derechos de otros. Ofende. Insulta. Es desconsiderado. Agrede. Y normalmente discrimina. Y es intolerante. Ese es el antivalor del irrespeto. Ahora, en nuestra Biblia, la palabra respeto que, como tal, aparece muy pocas veces, viene de un verbo hebreo que dicen los expertos es katol. Y que da el mensaje de honor, de dignidad. Otros dicen que viene del verbo kabod, que significa honrar a alguien, respetarlo. O bien que viene del verbo lejaved, que significa respetar y honrar a algo o a alguien. Ese es el valor que estamos considerando hoy. Y miren, contrario a lo que hacía el juez injusto que dice, yo no respeto a nadie. Es más, ni a Dios le tengo temor. Por el contrario, las escrituras contrastan la actitud que debe tener un cristiano. Y el libro de Levítico nos dice, como nosotros debemos tratar a las personas. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo ante el ciego. Noten la dignidad y el respeto, la consideración que deberíamos tratar de considerarnos unos a los otros. Y claro, especialmente a las personas que tienen alguna discapacidad, con mayor razón. Pero sin embargo, quizá un bravucón, un irrespetuoso, haría burla de una persona que tiene alguna discapacidad. Ahora, lo interesante es que notemos de dónde proviene el respeto o la orden. No proviene de un código ético, no proviene de un tratado de bioética, que son importantes. Proviene del mismo Dios, porque la palabra dice, yo, yo soy el Señor. Esto hace autoritativo el que nosotros consideremos a las personas, a todas, por ser seres humanos. Esto hace que sea mandatorio que todo cristiano debe ser una persona respetuosa, considerada. Yo soy el Señor. No lo estamos leyendo en ningún tratado de ética. Y por ser personas con discapacidad, no lo estamos leyendo en un libro de bioética. Está en la palabra de Dios, dice, yo soy Jehová que te pido, que te ordeno, que tú como cristiano, como cristiana, debes ser por antonomás y una persona respetuosa. El siguiente versículo también en el mismo libro de Levíticos nos dice, delante de las canas te pondrás de pie. Al anciano respetarás y aquí hace implicaciones entre la persona de edad, como una persona que tenga algún estatus, alguna responsabilidad. Cuán importante es entonces que el cristiano se conduzca de una forma respetuosa, porque vaya, por antonomasia, diríamos cristianismo, es lo mismo que respeto. Respeto es lo mismo que cristianismo. Y Dios espera que todos sus hijos, que todas sus hijas tengan esta consideración, este valor, lo practiquen en su vida, en su esencia. El respeto a la persona que tiene edad, algún estatus, alguna responsabilidad, merece consideración, merece respeto. Pero, por ejemplo, por supuesto, del tipo que hablamos del juez injusto, dice, yo no respeto a nadie y para que sepan, ni a Dios. Esa es insolencia. Eso es irrespeto. Y obviamente una persona con poco respeto o con nada de respeto, todos los demás le valen los derechos de otras personas, no le importan. Las necesidades de otra persona. Vaya, una persona irrespetuosa no desarrolló inteligencia emocional, no ha desarrollado empatía, no ha desarrollado relaciones intrapersonales. Porque carece de toda sensación de dignidad, de consideración por las otras personas. Le vale, este juez dice, no, yo no respeto a nadie y a Dios tampoco le temo. Es por eso que el irrespeto daña mucho las relaciones humanas. Es por eso que causa tanto dolor, sufrimiento, rompimiento. Crea una atmósfera de trabajo muy conflictiva. Intoxica el ambiente cuando una persona es irrespetuosa, desconsiderada, irreverente y desvergonzada. Entonces, para que no se dañe el tejido social, el ambiente de trabajo, el ambiente en nuestra escuela o el ambiente en nuestra casa. Dios nos pide que el cristiano debe ser una persona respetuosa. Para evitar tanto conflicto, tanto dolor y tanto sufrimiento, dice Dios que nosotros debemos ser respetuosos con todos. Pero es en el hogar donde normalmente se debería instilar este valor. Allí, en la célula básica. Porque de ahí trasciende, se extiende, se amplía a todos los otros círculos de la vida humana. En el hogar es importante. El problema que a veces es donde falta mucho el respeto. A veces son en las relaciones de parejas. Hay gritos, hay insultos, traiciones, infidelidades. A veces es en la relación de padre e hijos. Porque algunos hijos hasta se atreven a decir, si yo no te pedí nacer. Yo no te pedí nacer, así es que ese es tu problema. Ahora debes tratarme bien, porque como yo no te pedí, me debes tratar bien y darme todo lo que necesito. Se dañan esas relaciones de padre e hijo. Se dañan las relaciones suegra-nuera. Tan proverbiales que son, pero no deberían ser. Y luego, como ese valor no se instiló en el hogar en los primeros años. Entonces, se va a crecer, esta persona se va a desenvolver después en otros ambientes. De esa forma, poco empática, poco considerada. Y va a ser como un juez, como este juez injusto. Pero mientras llega joe, es quizás un muchachito gandalla, bravucón. Esos son los que hacen bullying por todas partes. No, por eso Dios dice que nosotros debemos ser personas que debemos respetar a todas las personas. Veamos lo que Dios precisamente nos dice en cuanto al respeto. Porque en la Biblia, la palabra respeto básicamente es equivalente a reverencia. Por eso es que muy pocas veces vamos a encontrar la palabra traducida tal como respeto. Pero sí vamos a encontrarla muchas veces como reverencia. Y aquí Dios nos está diciendo que nosotros deberíamos aprender a respetar todo lo que es sagrado. Todo lo que se relaciona con lo sagrado, deberíamos respetarlo. Y al pueblo hebreo se le enseñó a respetar el momento de oración. No solo la oración per se, no solo el encuentro con Dios, sino el momento de oración. El lugar de oración, eso era sagrado. Y se espera que nosotros en pleno siglo XXI reconsideremos también esto. Que los padres, nosotros, los alumnos, los hijos, deberíamos aprender a respetar el tiempo sagrado para orar y el lugar sagrado para orar. Es por eso que en algunas culturas se debe dejar todo lo que se está haciendo cuando llega el momento de la oración. Algunas culturas y algunas religiones lo tienen esto, lo han inculcado y lo han pasado de generación en generación. Recuerdo una ocasión cuando estábamos caminando por las calles en Jerusalén. De repente vimos que todo el mundo venía corriendo, corriendo, corriendo. Y mi esposa me agarra y me dice, ¿qué está pasando? Pues yo no sé, pero agarrémonos por si las dudas. Era el momento de oración para la comunidad musulmana. Dejaron de hacer todo. Y de donde estaban, de sus puestos de negocios y comercios, al lugar de oración. La Biblia de la inspiración nos dice que deberíamos enseñar al niño a respetar la hora de oración. Y lo que pasa es que a veces algunos de nosotros estamos tan ocupados. Tenemos tantas otras cosas que hacer que ni nos damos cuenta. Si tuviéramos una hora de oración, ni nos damos cuenta que ya pasó porque estoy muy ocupado. ¿Cuándo deberíamos dejar? Todo debería estar subordinado. Cualquier cosa tan importante que fuera, debería estar subordinada al momento de oración. Y como algunas familias tienen, hasta tienen un lugar dedicado en su hogar para la oración. Ese lugar nosotros podríamos llamarlo santo. ¿Por qué? Porque eso es lo que significa apartado, dedicado, consagrado. Ese lugar de la casa, dedicado a la oración. Ese momento del día, dedicado al encuentro con Dios, es un momento que se convierte en santo. Porque es apartado. Y eso significa respeto por las cosas sagradas. Y en este caso, respeto por Dios. Otra de las declaraciones que se nos da, dice que hay gente. Mi bueno, dice que casi toda gente, debería ser enseñada. Sí, porque el respeto se enseña. El respeto se aprende. Debe instilarse en los primeros años. Para que quede ahí como un sello grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Se debería enseñar. Y aquí textualmente está diciendo, la casa de Dios. Deberíamos entrar con respeto, con dignidad. Porque nos vamos a encontrar con el Eterno. Y porque ese lugar ha sido apartado. Ha sido consagrado. Ha sido santificado para que el pueblo se encuentre con Dios. Y por eso la mensajera nos dice, que debería enseñarse, que el santuario, la iglesia, deberíamos actuar con respeto. O la palabra hebrea, con reverencia, con consideración. Porque es el lugar del encuentro con Dios. Este es el valor del respeto, de la consideración. El insolente, el irreverente, el irrespetuoso, el desconsiderado. Le vale. Le vale. No se da cuenta que este lugar es diferente a cualquier otro. Los considera, los trata de la misma manera. Cuando nosotros somos respetuosos, estamos creando un ambiente de armonía. De comprensión, de aceptación, de tolerancia, de amor y de dignidad. Y esos ambientes, pues florece el amor. En esos ambientes florece la paz, florece la concordia, florece el amor. Por eso es que es importante el respeto. Porque se crean ambientes de armonía. Y en esos ambientes de armonía florece todo lo bueno que hay en un ser humano. Florece todo lo bueno que hay en nosotros los seres humanos. Y entonces se crea una atmósfera de bendición en la familia. Un ambiente de trabajo productivo. Y una sociedad más justa. Una sociedad más humana. Por eso es que es importante el respeto. Porque creamos ambientes de prosperidad. Ambientes de amabilidad y de consideración. Por eso es que nosotros debemos tratar de revivir, de recordar, de rememorar y de hacer todo esfuerzo. Porque el valor respeto viva y sea algo pleno. Otra de las declaraciones que nos da la inspiración es que precisamente los hijos. Y aquí todos somos hijos. Desde que nacimos todos somos hijos e hijas. Y también se espera que los hijos aprendamos el respeto a nuestros padres. Y el respeto involucra todo esto que la inspiración nos está diciendo. El trato que deberíamos darle a nuestros padres. Muchos de ellos no fueron perfectos. Nadie diría yo. Muchos de ellos cometieron errores. Como casi todos los cometemos. Quizá algunos de ellos hasta fueron injustos. Pero el mensaje de Dios no dice que si tu papá fue bueno, respétalo. Si fue medio bueno, dale medio respeto. El consejo divino es que debemos inclusive aliviar, cuidar sus cuidados. E incluye, dice, escuden su reputación. Todo esto implica el respeto que los hijos deben darle a sus padres. Temas que a veces quizás se han olvidado o se han considerado old fashion, antiguos. Pero son vigentes para el pueblo de Dios en el siglo XXI. Y si llegáramos al 22 que esperamos no llegar para que Cristo venga. Seguiría vigente este mandamiento porque es autoritativo el que nosotros respetemos y consideremos a las personas. Y sobre todo, todo lo que tiene que ver con lo sagrado merece el respeto. La pregunta sería, ¿de dónde viene el respeto? Aunque ya lo mencioné hace. ¿Dónde está basado? El apóstol Pablo está reconsiderando el gran mandamiento del cual Jesús habló en Mateo 22. Y ahí está basado el concepto del respeto. Y el apóstol Pablo resume diciendo, el amor no hace mal al prójimo. Y termina, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Esto sería la antonomasia. Respeto es amor. Respeto es obediencia a Dios, a su santa ley. El cumplimiento. La forma como se resume la ley es el amor. Y es que el apóstol Pablo está citando al gran mandamiento. Cuando Jesús le preguntaron, maestro, ¿y cuál es el gran mandamiento? Y Jesús lo dijo. Y Jesús estaba haciendo referencia, entonces, a Deuteronomio capítulo 6, en esencia. Deuteronomio capítulo 6 es conocido como el Shema. Es la oración hebrea. Y que también es para los cristianos, no solamente es para ellos. Es la confesión de fe en un Dios único. En Deuteronomio 6, básicamente, lo que estamos viendo nos describe quién es Dios y qué espera de sus hijos. Y cuando hace referencia a quién es Dios, está diciendo Dios es único. Y cuando dice único, no necesariamente está diciendo que es uno y no hay más. Está diciendo que es un Dios tan excelso y tan poderoso, tan grande y tan sublime, que merece. Como no hay otro, Él es el único que merece ser amado. Pero con un amor especial, porque dice con todas tus fuerzas. Y también debes amarlo con toda tu alma. Y debes amarlo con todo tu corazón. Esa es la esencia del respeto, el amor a Dios. Y como no hay otro más sublime o tan sublime como Él, pues Él merece ser reverenciado. Él merece ser amado. Y todo lo que tiene en relación con Él, debemos tratarlo con respeto y con reverencia. De ahí viene la palabra que debemos respetar. Y cuando nosotros vemos a ese Dios grande y sublime, y cuando tratamos a su creación, pues la vamos a tratar con respeto. Y su creación primero somos nosotros, los seres humanos. Pero también el medio ambiente es la creación de Dios. Y todo eso debe ser tratado con respeto. Es que por eso, por antonomasia, debemos tratarnos con respeto. Porque somos creación de Dios. Y tú y yo estamos tratando con una hija de Dios cuando nos casamos. Con un hijo de Dios y cuando nos relacionamos con otras personas en el trabajo, en la escuela, en cualquier ambiente, estamos tratando con hijos de Dios. Es por eso que debe haber respeto en todas las relaciones humanas. Porque estamos tratando con hijos e hijas de Dios. Y como el cristiano prometió amar a Dios sobre todas las cosas, pues ama también a todas las criaturas de Dios, incluyendo el medio ambiente. Por eso es que en este capítulo de Deuteronomio 6, conocido como el Shema, escucha. A los hebreos se les enseña a memorizarlo desde niños. Es más, se espera que las primeras palabras que un niño hebreo pronuncie no es papá, mamá, pan, agua, eche. Porque si le decimos, ¿qué es esto? Eche. No es leche, pero le decimos que diga eche. No, no, no es eso. Las primeras palabras deben ser Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y lo enseña no solamente a que lo aprendan, que lo repitan mañana y tarde. Y no solamente que lo repitan, hasta ellos tratan de enseñar que todo tu ser bendiga tu santo nombre. Y es por eso que ellos quizá en su cultura, cuando dicen todo tu ser, por eso hacen este movimiento de reverencia. Es todo tu ser alaba el Señor. Y por eso cuando repiten esta oración, con toda reverencia cierran sus ojos, cubren su rostro y empiezan, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y la frase que ellos incluyeron, Baruch Shem, Kebod Hamulto, Leolam Baed. La reverencia ante el Eterno. Ante lo que es sagrado. Y esa reverencia hacia Dios se trasluce, permea todas las otras relaciones. Y por eso el pasaje trata con respeto a una persona que tenga una discapacidad, el sordo o el ciego. Trata con reverencia al adulto mayor. Trata con reverencia y con respeto a todas las otras personas. ¿Por qué? Porque ya la persona estuvo ante la presencia del Altísimo. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y siguen repitiendo la oración. Con todo el corazón, con toda tu mente. Todo tu ser, reconozca al Eterno. Y con todas las fuerzas, todas las emociones, lo interno que hay en ti, debe reconocer la soberanía de Dios, su grandeza. Para que entonces puedas tratar con respeto a todos tus semejantes. A todos, sin ningún distingo. Respetar obviamente no significa estar de acuerdo. Sí, hay muchas cosas, argumentos con los que podemos estar en desacuerdo. Y quizá conductas con las cuales podemos estar en desacuerdo. Pero eso no significa que nos va a llevar a la falta de respeto o a la consideración a las personas que piensan diferente de nosotros. Y si hay alguien que piensa diferente de nosotros es en el hogar. La esposa y la esposa. Y a veces los hijos no piensan igual a los padres. Pero eso no significa que nos vamos a tratar con falta de respeto. Entonces, en el Shema, y en el gran mandamiento está la base del respeto que los cristianos deben tener. Por eso el salmista, noten ustedes este capítulo 8, el primer versículo y el último terminan de la misma manera. Y la misma manera es reconociendo la excelsitud de Dios. Reconociendo la inmensidad de Dios, su amor, su consideración hacia la humanidad. Y el salmista termina diciendo, ¡Oh, Señor nuestro, majestuoso, excelso es tu nombre y tu gloria llena toda la tierra! Cuando un cristiano es consciente de la grandeza de Dios, del amor inmenso que Dios tiene para su creación, no tiene otra cosa más que con reverencia y con gratitud. Honrar a ese Dios excelso y maravilloso. No le queda otro. Cuando admira la grandeza y la majestad de Dios, su eterna bondad, su gran misericordia, su consideración para con cada criatura, al creyente no le queda otra cosa más que con reverencia. Adorar a ese Dios con actitud sumisa, sí, someterse a ese Dios tan maravilloso. Y por eso en los salmos se habla tanto de la grandeza de Dios, de su inmensidad, de su cariño, de su cuidado por nosotros, para que en esa visión de Dios, el creyente, el ser humano, humildemente diga a Dios. ¡Qué maravilloso eres Dios! Te reconozco, te amo, te obedezco, me someto a ti y voy a tratar así a tu creación, a todos tus hijos. Y voy a comenzar con respetar mi cuerpo. ¡Ay, cuántas formas hay hoy de no respetar nuestro propio cuerpo! ¡Cuántas formas tenemos hoy de deshonrar a Dios no cuidando nuestro cuerpo! Por eso Dios nos pide que cada creyente, cada hijo suyo, cada hija de él, lo admire, como el salmista dice en el capítulo, en el capítulo 8, el 1 y el 9, pues Señor, tu gloria está por toda la tierra. En cada rincón se ve tu gloria, en cada rincón se ve tu majestad, se ve tu amor. Y entonces no queda más que con actitud reverente llegar a su casa de oración, con actitud reverente tomar su palabra, con actitud reverente apartar el momento del culto en la familia, con actitud respetuosa tratarnos en todas las relaciones humanas, comenzando en familia, comenzando ahí, después con nuestros amigos, en el templo, en el trabajo. Porque, ¿saben? Cuando nosotros tomamos una actitud reverente, nos acercamos y además nos asemejamos a Dios. En cambio, la insolencia nos aleja de Él, nos separa. Esto es lo que le pasó a Lucifer. En su insolencia se fue alejando de Dios. Tanto que salió del cielo. Por eso es bueno que en este día de sábado, luminoso como ya salió el sol, prometedor que elevará y mejorará la temperatura en poco. ¿No creen ustedes que es conveniente que hagamos una meditación y una decisión de revisar cuán reverentes hemos sido con las cosas sagradas? Empezando por el Ser Supremo y todo lo que es de Él y reconsideremos si alguno hemos fallado, tomar la decisión hoy que estamos hablando del respeto, de decir Dios, Tú que eres grande y Tu gloria llena todo el cielo, decido nuevamente apartar un tiempo sagrado para la oración y el encuentro contigo. Ayúdame, Señor, al entrar en Tu santuario, entrar con la reverencia porque estoy ante el Altísimo. Estoy ante el Santo, ante el Sublime. ¿Y qué tal si los hijos más jóvenes también dicen, Señor, quizá no he sido tan respetuoso con mis padres, perdóname, Señor. Mis padres merecen que yo sea respetuoso con ellos y también, Señor, respetuoso con todos los otros seres humanos. ¿Qué tal si inclusive le pedimos perdón si nos hemos burlado o actuado como el juez injusto? Me vale, me importa que le pidamos perdón a Dios y le digamos, Señor, enséñame a ser reverente ante todo lo que se relaciona con Tu nombre y respetuoso con todos mis semejantes. ¿No creen que tendríamos un mundo más humano, más cálido, más armonioso y un hogar más feliz? Si tomamos esta decisión, entonces podemos decir, como dice el Salmo 3, Señor sobre Tu pueblo sea Tu bendición. Que Dios nos bendiga.